D.A.B.E.C.T.E.C.T.E. Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera Perico Y que corriera cerveza, tequila por mar y ríos Que en los jardines hubiera el bebé de rosas, claveles o lirios Matita de marihuana, coca y opio, ¡qué bonito! Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos de la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos Todos borrachos y locos Estuviera toda madre tener las siete vidas del gato Para agarrarme a balazos con los chotas y soldados También fuera una chulada Que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto Sin amantes de lo ajeno Pero Dios no cumple antojos Ni endereza jorobados Solo queda conformarme con todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente No creo que eso sea tu encargo Había una fiesta en la sierra Las metralletas tronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos El jefe los observaba El festejo es pa' su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida Para cuidarle la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destrampada Con un cuadro de lavada Y botella de tequila También serles hay bocana Alegre se divertía Y el jefe al ver el relajo Una sonrisa tenía Y jadele al gatillo viejón Pocos patrones como él Que salen granjear su gente El viejo es una humilde Y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa Una de puros valientes Por eso todos lo estiman Lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces Por él se juega la vida Y como es bueno el señor Hasta el gobierno lo cuida El chaparro de estatura Pa' que le digo apellidos Como una fina persona El hombre es reconocido Por eso con mucho gusto Yo le canto su corrido Yo soy el rey de la cruz Soy el que puso de moda Esa hierroa tan maciza A la que a todos le atoran Es crónica bien tratada Que sale de California No necesito traerlande a la frontera Tampoco hay que arreglarse Con gobierno en carreteras Pues la siembra en las ciudades Eregui La finitera Ya son bastante las casas Las que tengo pa' sembrarla Luego que ya estoy en su punto Me forjo una pa' calarla De poco o de grandera Y siempre antes De empaquetarla Échalo dos, Trini A los llegue el video Ya le hago un bonito saludo Para mi compa Ricky Mi compa Ossi Saludo viejo Arriba los pelones Mi mota es la más famosa Y hasta tengo de sabores Coton, candivo, volgón La consumo de montones Y no olvides la gran reina Que a volar también te pone Los jamaicos y morenos Chicanos también los paisas Andan fumando la cuch En la unión americana Porque esta es la nueva onda Trae volando a la pluma El país que esta surtido El mercado esta caliente Sigan pegándose en toques Pa' que se entrenen ambiente Yo soy el rey de la cuch La mota que más se vende Un saludo para mi compa Melchor, hombre Dice Ahí le va, viejo Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le demandan nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas lindadas Y esto fue cierto, pariente Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navajo Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PFP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Veo, 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 veo Dicen que es gente del M Otro dicen que el Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Llegan tarde al cotoneo Pues no fueron invitados La judicial federal Y un comando de soldados Tenían sobre unos gallos Pero estos ya habían volado Las armas de alto poder Toda la noche entronaron Al perico y al licor Bien bonito le atoraron Del fiestón en el desierto Nomás las huellas quedaron Te trocas cuatro por cuatro Donde quiera había rodadas Muchas botellas vacías También había tiradas De diferentes calibres Los casquillos se encontraban Una fiesta al aire libre Se quemó en provista Llevaron unas morritas Y hasta hicieron carne asada Y un conjunto y una banda Sin equipo les tocaba Y a entrada en la maltrada Por radio les avisaron Ahí va la federal Y un piquete de soldados Se hizo un desparramadero Por eso a nadie encontraron Ya con esta me despido No sé si será verdad Dicen que pasa seguido En el desierto de altar Y entre San Luis y Sonoyita Muchos van a pachanquear Estaba prensando motas Y echándome una cerveza Cuando llegó una suburbia Cayéndome por sorpresa Pero no eran federales Bajaron cuatro besas Con cuernos de las espaldas Y sus pistolas bajadas Preguntan quién era el bueno No se preocupen por nada Que vengo en plan de negocios Y a echar una platicada Bajaron dos maletines Con puros cueros de rana Traemos estos papelitos Para comprar marihuana Póngase bien mi compita La loba le comentaba Me dicen flaco el mañoso Permítanme presentarme Con ese acento que tienen Con ese acento que tienen Directo voy a bailarme Se ve que son de valor Buen precio yo voy a darle Las cuatro viejas sombradas Y de eso no hay que dudar La loba y la sonrisita Un censer de Culiacán La pantera y la paloma Estas son de Michoacán Tenía setecientos kilos Y todos se lo llevaron Trescientos van pa Las Vegas Cuatrocientos pa Chicago En doce no las parejas El privo iban devorando Algo pasó en Culiacán Amada gente morada Nadie los puede parar Es pura raza pesada Ellos son la autoridad Y la ley se los ampara Es gente de alto poder No cabe la menor duda Nada les pueden hacer La policía los ayuda El mejor así se puede Que estar en la sepultura El valor te da poder El poder te da dinero El dinero da placer Y así es en el mundo entero La mafia viola la ley Y la ley tiembla de miedo Es gente de alto poder Como sus cuernos de chivo Así es que le va a llover Ráfagas de puros tiros Si los quieren aprender Váyanse comprando sirios No tienen miedo No tienen miedo morir Saben los riesgos que corren Pero prefieren seguir Que regresar a ser pobre Porque nuestro gran país No te da muchas opciones Aquí no existe el terror Aquí se ajustan las cuentas Al servicio del patrón Tienen que estar bien alerta Y cuidarte de un error Porque tú eres gente muerta Porque tú eres gente muerta A una base sinaloense Sonora se reportaba Que en el desierto de Altar El avión se le apagaba Porque iba sobrecargado El motor se calentó Y empezó a fallar arriba El chaval lo comentó Le echaron muchos ladrillos De milagros no explotó En puras cuatro por cuatro El avión fue descargado De nuevo se salgo el plete Dijo el jefe disgustado Los que fallaban pa' abajo Ya se los he comprobado Una camisa de seda Con mal verde en las espaldas Una esclava con San Judás El piloto acariciaba También a la Santa Muerte En el tablero cargaba No se sabe exactamente De donde despliego este avión De matrícula alterada Pero su misión cumplió De los cuidos y la droga Solo el aroma quedó Los federales y guachos No se enteraron ni nada De aquel avión Mi motor Que había sido abandonada Es la historia que se cuenta De la avioneta robada Lo que se sabe y se dice Que la frontera cruzó Con rumbo a Estados Unidos Y hasta la luz se llegó Esta hierba curativa Y un gringo la recibió Los oraciones no se liberaron Amor Los agos Los agos